El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Aquí estamos, así somos y así seguimos. Lo hacemos totalmente en vivo esta tarde. La semana mayor debe ser una semana de recogimiento y un lunes luego de la Semana Santa. Uno como que llega tranquilo, desacelerado, en paz, si estás en paz. Llegas en armonía si vives en armonía. Pero hay teorías que confirman que si tú no vives en armonía, si no trabajas en un ambiente de armonía laboral, eso se refleja el lunes después de Semana Santa. Y parece ser que en esto no es radio. No hay armonía. No hay armonía. Hemos tenido algunos invitados. Aquí hemos tenido... ¿Quiénes han venido en esta temporada? Vino Brito. Casal. Casal. Brito. Gaby. Gaby. Vino Tolentino. Lisbeth Tolentino. Tolentino ya. Todos. Sí, casi todos. Mi prima Honey me dijo que cuando yo le venga ya va a venir. Ah, ok. Excelente. Entonces faltaría a quién más falta ahí. Juan Carlos vino. También falta este niño. Faltaría Ariel. Ariel. Y Ali David. Y Ali David. Y Gary que va. Ay, sí, pegan a Ali. De vez en cuando. Y Gary que va cuando no va nadie, va Gary. No, Gary tiene un día frío, Sandra, por Dios. Día frío. Gary, mi amor, que ponga, mi amor, que se ponga fuerte. El viernes, Gary, los viernes, porque de lunes a jueves está Ali David y los viernes está Gary. A mí me encanta Gary. A mí me encanta Gary. A mí me encanta Gary. Sí. Muy bueno, muy bueno. Yo sé, porque yo te creo. No, pero esto es yo lo que dijo primero, ¿verdad? A mí me gusta cómo él hace la farándula. Él me gusta, Gary. A mí me fascina. Y la Bernie que me encantó. Muy profesional y mi amor siempre ahí. Preparado. ¿Tú viste eso, Robert? Me encanta. ¿Te va a dar a Ali? Robert, ¿tú viste eso de la Bernie imitándome a mí? No. Como una ropa mía y todo. La Bernie es atrevida, de verdad. El mismo cuerpo. El mismo pelo. Todo era idéntico, eran gemelas. Y se puso los senos, Tommy. Todo. No, no se puso la dos. Ay, reconocido qué bello está. Todo lo que yo los quiero. Y la peluca. Chivo, chivo, chivo. Él se hubiese robado el chivo con los chivos. Llega con los chivos así a más grado. Mire, parece ser que entre Martínez Brito y Pedro Manuel Casals, hay una situacióncita. Y son abogados ambos. Están ejerciendo la comunicación. Y tienen posiciones. Parece como que uno es del área penal. Sobre todo, uno está en el área penal y otro en el área civil. Vamos a escuchar, porque hubo una situacióncita hoy ahí. ¿Y cuál es penal y cuál es civil? Que se salió un poco de control. En esto no es radio. Algo raro, porque para mí no hay un programa que exista más armonía que en esos talentos. Ay, sí. La atención, los derechistas de papel que hablan primero de libertad de empresa, pero solamente cuando le conviene, que hablan de que las playas son de todo, solamente cuando le conviene, ¿verdad? Y que viven exigiéndole al gobierno más educación y marchan y exigen 4% para la educación, pero cuando ven una persona con poca educación, lo condenan. No, y que... Lo condenan. Y dice, no, no te quiero cerca porque tú tienes poca educación. Para ti, inmediatamente les nace ese instinto autoritario e inmediatamente cuando llegan los Gedeon. Bueno, parece ser que cuando Casal vino aquí a este programa, como que él menciona a Martín Ebrito, no recuerdo en qué momento fue que lo caqueó. Yo no recuerdo. Yo tampoco. Vamos a escuchar porque él afirma como que cuando él vino a Casal aquí, como que se la dejó caer a Martín Ebrito. Déjame ver, Isidro. ¿Tú crees que se escucha? Mira. ¿No se oye? Se salió. Está frizado. ¿Tú crees? Eh... Déjame ver si ahí se oye. No, no, no. Estas de papel que hablan primero de libertad de empresa, pero solamente cuando le conviene que hablan de que la... Bueno, Denia, ¿qué tú crees que se debe a alguna situación entre ellos? Aparte que son abogados. Pero por supuesto que hay una diferencia entre ellos. Hace mucho tiempo tienen un tema. También no se puede negar que aquí Casals demostró que está muy herido por la situación de Gaby en un momento. Entonces, entiendo que él también refleja su molestia con Brito porque es amigo de Gaby. Esto se viene arrastrando desde que pasó el tema de la boda, una supuesta infidelidad. Y él ha demostrado... Sí, claro. ¿Pero qué fue? ¿Pero qué fue? Pero por supuesto. Se habló de Gaby con una supuesta infidelidad en un momento. Entonces, él alegaba aquí que él conocía a esa persona que mantiene una amistad con esa persona el que estaba casado con Gaby y por eso lo ha defendido siempre. Eso él alegó aquí en esta cabida. Pero que no tiene nada que ver con lo que dice Martínez. Entonces, no sé si están hablando de otra situación o otro enfrentamiento, pero él alegó que realmente no tiene mucha empatía con él, no tiene mucha afinidad, porque él no comparte esa amistad y no está de acuerdo con el enlace que tiene Gaby. Ellos están en bandas diferentes. Él es mi amor de Gaby y el otro mi amor de Gaby. Pero según lo que yo escucho de la voz de Martínez Brito, que me gustó su discurso y considero que hay muchísima gente que es así realmente en la vida real. Claro, hay gente que es así, que se la da de que los derechos, de que la gente educada, de que la gente preparada, de que están luchando por una mejor educación, pero cuando encuentran a alguien que no tiene esa capacidad, no tiene ese nivel de educación, pues lo echan a un lado. Lo que no entiendo es por qué ese discurso le podría caer a Casals. Ay, mira, la sacó Tati frente a San Francisco jugando. Ah, Verónica la sacó. La sacó segundo cuadrangular. Ya lo sabe. Lo comenzó caliente ese muchacho. Ella lo sabe. Es un muchacho vaca. Yo estoy esperando ahora. Porque tú cogiste el celular ahora. Número de Salón de la Fama. Ya lo me dio. Yulay, pero tú sabes qué? Que cuando a veces uno tiene una situación con una persona, todo lo que diga le molesta. Siempre, en cada opinión, en cada momento, habrá una razón para refutar cuando alguien no te cae bien. Entonces, se sabe cuál es la raíz de este problema entre ellos. Ah, bueno, pues entonces ellos no son profesionales. ¿Qué? Claro que no. ¿Por qué? Porque a mí no me importa si alguien me cae mal. Si esa persona tiene la razón, yo se la voy a dar. Porque la coherencia aborda mi cerebro. Entonces, si ustedes son los grandes profesionales y tienen un tema personal que les impide darle la razón a Casal o a Brito cuando la tienen el uno al otro. Entonces, ustedes dos no son dos profesionales. Ustedes dos tienen una carrera y ya. Vamos a escuchar. Porque ellos hacen mención ahí a Sin Filtro. Honestamente, no recuerdo qué fue lo que pasó. ¿Quién te baila Sin Filtro? Yo no lloré tanto cuando tú fuiste a Sin Filtro y de Potricate. ¡Wuay! Y yo no lloré tanto cuando tú saliste de aquí diciendo que no volvías, que yo no soy casal, que tú hiciste un live por alguna hora. Santiago tiene que explicarme. No hay que llorar tanto. Hiciste un media tour a Telemicro, a 10 programas diciendo que es porque es que tú no volvías para acá. Están atacando los bots. Lo sabemos todos. Ni Santiago. Y mi hija te está sentado aquí hoy, hermano. A ti te moló. La coherencia no se vende en supermercados ni colmados, caballos. Pero la gente, deja de estar mandando a Noelia, mandame a decirlo. ¡Ey, no! Cuídala. Cuídala. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ahí están Tincha Baby y Tin Gabi, ¿ya? Yo no creo que sea tanto de que Tincha Baby o Tin Gabi. Lo que pasa es que los dos son abogados. Aunque uno sea de una rama y el otro de otra rama, yo creo que ellos tienen como una competencia de ego. Y quién domine mejor sus comentarios. Es lo que yo pienso. Y además, siempre cuando tú tienes diferencia en un equipo, lo que sea que te diga el otro, Dios mío, lo que sea que diga el otro, te va a molestar. Y tú vas a tratar de buscar como, aunque sea profesional, Yula, y tú vas a tratar... Que vino sin filtro de potircaco ante el otro, que yo no recuerdo esa parte. Te voy a decir algo, Rubén. Sí, él se habló como... Voy a votar, voy a votar por Domínguez Brito. Oye. Yo voy a votar por Domínguez Brito. Oye, de todo. ¿Pero votar en qué sentido? Oye, oye. Voy a votar por él en su candidatura. Francisco Domínguez Brito de Santiago. Francisco Domínguez Brito. No, porque este es José Martínez Brito. José Martínez Brito. Oye, ese te trae problemas. Ese te trae que ya trae. Francisco Domínguez Brito. Voy a votar por José Martínez Brito. Ajá. Pero debo reconocer que el manejo que tuvo Casals aquí no se compara con el manejo que tuvo él cuando salió de Arofoque Media Group. Porque es verdad que él dio un Mediatur y es verdad que él se vio mal puesto, mal parado para después regresar. Entonces, él no se puede ofender por lo que Casal haya dicho. Vamos a escucharlo otra vez. Yo no lloré tanto cuando tú fuiste a Sin Filtro y de Potricate. ¡Way! ¿Y cuál es la función de Tolentino ahí? Yo no lloré tanto cuando tú fuiste a Sin Filtro y de Potricate. ¡Way! Y yo no lloré tanto cuando tú saliste de aquí diciendo que no volvías. No hay que llorar tanto. Que yo no soy Casal. Que hiciste un live por alguna hora. Santiago tiene que explicarme. No hay que llorar tanto. Hiciste un Mediatur a Telemicro. No hay que llorar tanto. En su lenguaje corporal, ¿cuál se ve más afectado de los dos, Verónica? Casal. ¿Se ve más afectado? Casal, sí. Es que Casal. ¿Usted vio cuando estaba aquí? Habla así. Mira, yo llegué hoy por el hijo Verónica. Habla así. ¿El hijo Verónica? No, él. No, él. ¡Ay, perdón! Cualquiera se afecta cuando se filtró la nota de voz donde Gaby dice, aquí nadie quiere saber de ti. Yo llego y trabajo. ¿Y a dónde salió eso? Sí, claro. De Casal. ¿Y por qué tú? Robert, lo que Casal dijo aquí fue poco. Para las cosas que dijo Brito cuando salió de Alofoque Media Group. ¿Y qué él dijo? De esto no es radio. En muchas entrevistas y se refirió honestamente de una manera un tanto despectiva de sus compañeros o de manera específica de él. Pero yo eso he pasado. Yo lo llegué a revisar. Es verdad, mi amor. Es verdad que eso es pasado. Entonces, Brito, no se puede molestar por lo que Casal haya hecho aquí. Yo no entiendo como que esto no es radio. Es como otro rumbo. Pero es que ellos pueden tener opiniones totalmente diferentes. Y además, como dijo, fuiste tú que dices, Verónica, que son abogados. Las personas que son así discuten de esa manera. ¿Tú me entiendes? No, ellos se van a dar golpe un día de esto. No, porque se de él. Sí, pero hay otra cosa. Hay otra cosa. O sea, hay una predisposición que no se ve que no existe ningún compañerismo. Cuidado hacia una mujer que hay por el medio. ¿Cuál sería la función de Tolentino? Oye, la función de Tolentino. Yo no lloré tanto cuando tú fuiste a Sin Filtro y despotricaste. ¡Guay! Y yo no lloré tanto cuando saliste de aquí. ¡Guay! ¡Guay, ay, ay! ¡Guay, ay, ay! ¡Guay, ay, 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 ay! ¿Qué dijo Robert? Bobo. La función de Tolentino es la función que tú tienes aquí en Sin Filtro Radio Show. La misma. Pero Tolentino, como que vos te ama. Enchinchame. A Tolentino no le luce eso. Es que Tolentino no es de esas ramas. A Tolentino le luce todo. ¿No oye? Lo que yo sigo viendo. No, déjame decirte que hay ciudadanos, de verdad, Robert, hay ciudadanos que le luce todo. Mira, a Tolentino le luce todo. A mi prima Joni Estrella le luce todo. A Nasla Bogal le luce todo. A Pamela Sued, a Nayoni. Son ciudadanos que todo le luce. ¿Y por qué a Gaby, mi amor, no le luce? Porque ella no se lo ha ganado. Oh. Mira que, Candy, ¿qué es lo que tú decías? Que como decía yo, ¿qué? ¿Dónde fue? Candy, ¿dónde fue? Esto no es radio, no. Que esto no es radio. Ahora me parece un programa de farándula. Es que tiene farándula. Como mucho chiste. Tienen un segmento. Pero tienen un segmento. Pero ellos no son faranduleros ninguno de los dos. ¿Quién? Ellos. ¿No son faranduleros ninguno de los dos? No, claro que no. Ahí va Gaby y va Gary y va David a hacer farándula. El mejor de la farándula dominicana. Ah, ok. Por el tiro de lo dicho, ok. Ellos no son faranduleros. Pero yo creo que son abogados los dos. Que se van a dar golpe un día de estos. Ay, pero ellos no se soportan. Y eso es un secreto, por Dios. Eso es difícil. Ellos no se soportan. Pero ellos dijeron. ¿Cómo ese ambiente? Pues ya dijeron aquí que no, que no hay problema. Cuando se les preguntó, dijo que hay bastante armonía. Se nota. ¿Y quién fue que dijo eso? Porque yo no sé cuánto que hablaron como de armonía. Ellos se manejan, tú sabes. Se manejan. Como tú te manejas. Pero a veces. Yo la hice a él. El manejo yo la hice. Y que hay un bobo con la silla ahora. Se le controla. Y que me lleve su silla. Y que yo diga a las 7 y 1. Y yo con su silla. ¿Cómo así? Que yo tengo que salir con la silla y entrar. O sea, yo me voy y me llevo la silla cuando entro. Ahí nací eso. No, por eso. ¿Y así quiere ver o ni que hay para allá de trabajar? No, por eso estoy muda. El equipo de esto no es raya. Está dividido. ¿Ay? Yo siento que está dividido. Sí, sí, claro. No, no, Denise, 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 Denise. Cállate esa boca. Yo siento que está dividido. ¿Por qué? Porque yo creo que le hice la pregunta a Brito. Como que no debía ser como que cada uno tuviera como que favoritos, sino que fuera un equipo. Si no, mal recuerdo. Pero se nota. Porque está José. Él dijo sí que hay unas anclas. Exactamente. Que hay anclas. Esa fue la palabra que utilizó. Exactamente. Están las anclas de los Ariel, de los Hony. Y de los Gaby. Entonces está dividido. Y lo dijo Martínez Brito aquí. Pero en todos los programas hay anclas. ¿Cuál es tu anclas? ¿Cuál es tu anclas? ¿Cuál es tu anclas de Sin Filtro, Yulay? Bueno, mi anclas, de manera pública, es mi amor, Robert. Oye, el público lo sabe. Ustedes lo saben. Mi anclas es Robert Sánchez. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin Filtro, radio show.